Mis padres a los 20, casémonos, si claro, chaval de 16 ahora, me aburro, voy a filtrar el GTA 6 Tranquilo hombre, tranquilo, tranquilo, tranquilo hombre, por favor, tranquilo Hola, estoy aquí por Barcelona y adivinad que, la gente me reconoce, tío, o sea mirad, mirad Re famosa Es emocionante, madre mía, mirad, mirad, o sea la gente me reconoce y todo ¿Qué? ¿Un autógrafo? Ay no puede ser A pesar de que fue huérfana tigresa, tiene un gran instinto materno La están gordando para con... Ay no hermano, no, está loca la gente Al final es lógica, ¿no? A que no sabéis qué profesión no pueden hacer las mujeres A ver cuál Venga, a ver si alguien lo sabe y me lo dice Bueno, os lo voy a decir La de electricista no pueden desempeñarla las mujeres ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque hasta los nueve meses no dan luz Ay no puede ser que me haya dado risa eso viejo Hola gente Como se grabó un video que se puso un poco de moda esta modalidad Pues si algo nos sale mal vamos a dejar de grabar Si es un poco Andas valiendo Se mueve lo que acabas de construir Los de robótica No es de arquitectura hermano, no Gente, ojito, eh Canciones que superan a BTS Canciones que superan a BTS Número 4 Pedro Pica Piedra Pedro Pica Piedra ¡Pedro Pica Piedra! ¡No podía caer! ¡Se mete un palito y empezó a gritar! ¡Ya va la bala! ¡Ya va la bala! ¡Sácamela ya! ¿Por qué me va a gustar? ¿Qué pedo con Pedro hermano? Está rey Diego, anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas ¡A la madre! Y que me acorralabas ¡Rakiti, rakiti! Hermano, qué buen momento para no llamarse Diego, la neta Las tres mentiras más grandes del mundo, parte 1 Cristóbal Colón no era español, era italiano La muralla china no se puede ver desde el espacio Lleva, lleva... ¡Ah! ¡Es un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío! Quiero que me beses el esternoclido más tuideo Hola buenas, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Y cuál es tu talento? Mi edad es 14, soy Gabriel y mi talento es imitar a mi padre Tranquilo, tampoco lo entendía la primera Yo contando chistes ¿Por qué una niña sin piernas no puede entrar a Facebook? ¿Por qué? Pues porque es un usuario inválido No, 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 no Recuerden que Diosito nos mira ¡Ey amigo! Por favor no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita Y por favor no te cuesta nada darle like a este video O si no, el día de hoy Goku va a fallecer Por favor hazlo por Goku ¿Qué pasa contigo? No te muevas ¿No ves que te voy a matar? ¿Pero qué acabo de ver hermano? Esto es lo más loco que me han enviado hasta ahora Pop, empiezas a ligar gordita Por los dioses ¿En qué me he convertido? Cuarto, fuerte El destructor De mundos ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el pato? ¿Qué se usa para así? ¿Cómo hace el pato? ¿Y la ballena? ¿Qué hace la ballena? Eres un ser increíble Viste lo mejor de ti Y por eso te admiro Algo que no entiendo ¿Cómo funciona? A ver Aquí toco ¿Pero una vez que me subo el codo? ¿Qué? No No No, no hermano Aquí tuvo que haber un truco de edición A mí no me engañas Es imposible Mira, llegó Primero sí llegó Tijera Un, dos, tres Ay, ¿qué es? Piedra ¿Cómo que piedra? Es piedra ¿Cómo no es una trampa? ¿Cómo? Claro que no ¿Cómo que piedra? Es piedra Amor, no tiene sentido Misterio sin resolver Ok, muéstenme La reacción que tienen sus hermanos A la hora que los intentan abrazar Empieza ¿Sales de aquí? ¿Qué te pasa? Sale, suéltame ¿Sale? ¿Qué prefieres ir a comer con AuronPlay O que tu amiga se... Ah, se muera ¿Qué pasó, carnal? No, hermano Se fue el amigo Gente, les tengo una muy mala noticia La abuela acaba de fallecer Le voy a dejar esta cerveza acá De recuerdo Gente, por favor Todos pongan F en el chat, hermano La abuelita acaba de irse al cielo Qué triste, hermano Qué triste, se me vio Ah, bueno Es que la abuelita seguro era muy borracha Vale 24.990 pesos Usted no vale nada, sapo mal pari Sakura ¿Y cómo eran antes los comerciales? ¡Papá! ¿Viste mi golazo? Sí, sí, sí lo vi Horrible tuvo el hijo, ¿eh? Lo peor que he visto en toda mi vida Yo no sé cómo entró la pelota Porque le pegaste con la canilla Y además estabas en offside ¿Qué crees que no te he visto? ¿Sabes qué, hijito? Yo creo que lo tuyo Lo tuyo es el ajedrez ¡Vamos! Los periodistas del Bocón no nos callamos nada El Bocón ahora con una nueva imagen 24 páginas El Bocón no tiene lectores Tiene hinchas ¡No! Qué mala onda eres, hermano Ay, hermano Los comerciales de antes Poblos hombres todas las mañanas Ah, qué bonito soñar con Messi Señor, ten piedad Buenos días, compañero Ya sé por qué nos dicen el semental italiano A ver, a ver, a ver Que sos pata de perro atropellado O por qué te ves tan tieso ¡Ah, perro! Acuchito chico 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 Dime algo que empezaste a hacer Por la gracia Y que ahora no puedes dejar de hacerlo Pues un día un amigo me dijo Que me comiera las papas fritas Con el helado así como cucharita Y ahora no me puedo dejar de meter cosas por el El qué Si Gravitino me pone en los créditos Subiré la foto que tiene con Kuno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal!